¡Muy buenos días amigos del Camerino Plus! Bienvenidos a una nueva edición del 4.0 para hablar de Colombia en la serie del Caribe No, no, no Bueno, sí un poquito Pobre Colombia Pobre Colombia Colombia sufre Colombia Se va a quedar fuera del Mundial Digamos que las esperanzas de Colombia están en el béisbol ¿Cómo estás Villegas? Buenos días Ricardo, buenos días amigos del Rush 4.0 Muy bien, muy bien, todo muy bien Cansado de la jornada de anoche, pero todo muy bien ¿Estás cansadito Villegas? Sí, ayer fue un día complicado Hubo de todo, eliminatorias, Miami Heat Tocó trabajar en todo al mismo tiempo y fue una jornada interesante Además después hubo la futbolada de los martes Ayer fue un día bastante malo para Miami Sus dos equipos principales actualmente perdieron El Miami Heat, los Panthers Y además al otro, los Dolphins, los demandaron ¿Y qué demanda? ¿Y qué demanda? Dios santo No, no, fatal Vamos a estar hablando de eso ahorita ¿Ya leíste las 100 páginas de la demanda, Ricardo? En la 35 me quedé dormido Claro, no, es como leer, imagínate, una tesis En la 35 me quedé dormido Pero, no, peor Yo creo que esa tesis Que es más larga de la tesis que hice yo en la universidad Pero bueno, sí Vamos a comenzar con eso, Villegas Que yo creo que es como el temita Por lo menos local del día de ayer Bueno, ya que perdieron, ese es el temita No, porque también hay que hablar de las derrotas Villegas, uno no puede ser así y hablar siempre con el tesis Sí, pero la noticia es la noticia Porque lo del Miami fue lamentable Lamentable ayer lo del Miami Pero ya vamos para allá ¿Qué pasó? Brian Flowers Fue despedido hace, qué sé yo, hace poco Hace como tres semanas O cuidado si hasta menos Sí, hasta menos Como coach de los Dolphins de Miami Inmediatamente recibió aparente interés De varios equipos de la NFL Para eso, para seguir como coach Principal, head coach Entre ellos los gigantes de Nueva York Que por cierto, tú sabes que hay una historia detrás de eso Villegas, bien interesante Sabes que a mí, yo no me desvío mucho en los temas Hay un libro muy bueno que No me acuerdo el nombre, tengo que buscarlo Porque me lo leí hace mucho tiempo Sobre la historia del fútbol americano Y al principio de todo Porque el fútbol americano es relativamente nuevo Eso fue, se estableció como en los 20 Querían que los equipos fueran llamados de la misma manera Que los equipos de béisbol Por eso se llaman los gigantes de Nueva York Porque antes los gigantes estaban allí Los Bears de Chicago La idea es que fueran los cachorros Pero decían, no, estos tipos son como más fuertes Claro, no pueden ser unos cobies Exacto, no pueden ser unos cobies Entonces los Bears Claro, quedan ya pocos así Evidentemente entre mudanzas de equipos De cambios también, nombres de béisbol y tal Pero por eso mencioné a los gigantes Me acordé porque es uno de esos equipos Digamos que Que se mantienen con ese nombre original De aquella idea Pero bueno, en fin Un pequeño paréntesis Se entrevistó con ellos No me acuerdo con quién más Porque realmente la demanda es Básicamente en contra de ellos Y de la liga en general ¿Todo bien, Miguel? ¿Estás viendo ahí? Sí, sí, sí No, no, estoy leyendo un poquito ¿Estás viendo caricaturas ahí? Sí, sí, escubido Escubido, papá Entonces básicamente Él menciona Que no lo contrataron Por Aspectos raciales, ¿no? Entonces él decide Y él lo menciona Lo admite Dice que él ama este deporte De fútbol americano Que a él le encanta ser head coach Pero él entiende que haciendo esto Probablemente se esté despidiendo del deporte Según allí al club de Colin Kaepernick Probablemente Entonces Él aprovechó de lanzar dardos Para todos lados Bien o malo Perfecto Eso Es otra cosa Pero lo hizo No solamente fue ante los gigantes Sino aprovechó también De darle su bofetada a los Dolphins ¿Ok? Y al socio Ross El propietario Que parece que El hombre Imagínate Ya vamos para allá Es que es lamentable Y Y A la liga en general A la NFL Entonces Son tres demandas En una sola Por eso es que el documento De cuántas páginas Que hay de Villegas 75 No, creo que eran de 100 Pero no sé 100 y pico Ok Porque es contra los gigantes Contra los Dolphins Y contra La NFL en general Tremendo lío Tremendo lío Con los Dolphins Pero ya Lo comparaste con Colin Kaepernick ¿Él no llegó a denunciar A la liga o sí? No lo recuerdo No lo recuerdo No, a ver No lo digo como el club De los que demandan Sino del club De los que probablemente No vayan a conseguir empleo En la NFL A eso es a lo que me refiero Por una o otra razón Barry Bond También está ahí En ese club Bueno, por ahora Ya tiene 75 años Bueno, pero Se retiró así Se retiró así Correcto Es verdad No, lo retiraron así Bueno, el hombre Ya tenía también 40 ¿Y cuánto? Pero era uno De los mejores bateadores Igual De la liga Pero bueno Adelante En fin Bueno, con los Dolphins Básicamente hay varias cosas ¿No? Pero todo Parece Iniciar Cuando el socio Ross Le dijo a Brian Flores Que Iban a ir a un paseo en yate O mejor dicho Viene desde antes Viene desde antes la cosa Corrimos y me quedo Porque es bien Bien complicadito Antes de eso Ross le dijo a Flores Que lo ayudara a ¿Cómo? Esa palabra es difícil Son sacar Hablar Hacer tampering Cosa que es ilegal Evidentemente Bueno No Si es Irrumpir reglas De la NFL A un veterano Cueva Que no se revela el nombre Para que Firmara con los Dolphins De Miami Flores dijo que no Posteriormente Días pasaron ¿Sería Tom Brady? Es una de las opciones Porque venía de los De los Patriots ¿No? Y Flores viene de allá también Fue en esa Y fue en esa En ese receso de temporada Pre-COVID ¿No? Es correcto Pre-COVID O COVID Porque realmente El receso de temporada De la NFL Es más o menos En marzo Por allí Bueno En fin Lo invitó A un A un yate A su yate Ross Que no debe ser Una chalana No es el barquito En el que se monta Mariana No No debe ser un peñero Eso Entonces Allí Ya estando allí Digamos que fue como Una entre comillas Trampa de Ross Para decirlo Ok Estamos aquí Paseandito y tal Pero viene el coreba Que te comenté Para que hables con él Y tal Y parece que Flores Casi que se lanza Al agua Nada Me voy Y efectivamente se fue A partir de allí Supuestamente la relación Evidentemente cambió Y Los Dolphins y Ross Se dedicaron a hacerle La vida imposible A Flores dentro de la organización Y antes de eso Me he olvidado también Cuando estaban haciendo El Tank for 12 O fue ese año No, no Fue anterior Fue anterior Antes de De Lo de tú Era el 20 El draft fue el 20 Entonces la temporada anterior 19 Que fue su primera La primera de Flowers Como head coach Básicamente Cosa que nosotros También lo decíamos En Bojalt Y mucha gente Que estaban ganando Muchos partidos Para ser un equipo Que quiera ser tanky Que había obtenido Tantos picks en el draft Y tal Pero al fin y al cabo Eso no es trabajo Del head coach Y menos un head coach De primer año Que quiere ganar Evidentemente Déjame llegar Y perder todos los juegos Exacto Mi primer empleo Perdamos No, no es así Eso en todo caso Recae sobre Qué sé yo No sé Es que no debería Ni ser así Pero en fin Entonces Ross Le dijo a Flores Ven acá Por cada jueguito Que tú pierdas 100 mil dólares Deal o no Imagínate Ojalá le hicieran Esa oferta A la vinotinta No, pero A lo mejor Hacen la oferta Pero igual Igual no tienen Y empatan Igual se lo den Bien Entonces Entonces Bueno Pero que la FIFA Se la hagan Ellos mismos Ellos no van a pagar Está ese rollo Armado Tremendo lío Como dijeron Por ahí Por ahí Hay hasta Implicaciones legales Serias Además de la demanda Como tal Por esos 100 mil dólares Porque Si se comprueba Que realmente Fueron pagados Esos 100 mil dólares Enfrentaría cargos legales El socio El socio Ross Fuertes Bueno, no fuertes El hombre tú sabes Pero ¿Cuál sería el cargo? Algún término De Tú sabes De soborno En cuestión de esto Por allí vendría la cosa Hay un trabajo exhaustivo Que hizo Evidentemente Barry Jackson Aquí no picamos torta De eso Del aspecto legal Que se los recomiendo Está en el En Miami Herald Pero sí Enfrentaría cargos legales De comprobarse eso Entonces La cosa La situación Está bien delicada Yo no creo Que vaya a pasar A mayores Villegas Si te soy sincero Pero Si mancha un poco más Vamos a enfocarnos En los Dolphins Que es lo que tenemos Aquí en nuestro patio Mancha más Lo que es una franquicia Que ha sido bastante Disfuncional Desde las Desde las épocas De De Dan Marino Realmente Parece difícil Seguir diciéndolo Pero la verdad Es que desde Dan Marino Esta franquicia Ha sido un desastre Dan Marino O Don Chula No sé El que tú quieras elegir Porque realmente Fue bien en paralelo A la situación Un desastre Villegas Es que sí Van dando ciclos ¿Cuántos entrenadores Han tenido Desde que el Miami Tiene a Spostra Imagínate No, no, no No sé Han pasado Han pasado por varios Ya No sé Bueno, tú querías Mantenerlo en los Dolphins Bueno, vamos a hablar De esa oferta Esa oferta Está muy grave Eso que dice Flores ¿No? Aunque también Quizás es grave Pero es un secreto A voces Dentro de los equipos De la NFL ¿No? ¿Los Bengals Fueron los que escogieron Primero en ese año? Ellos Bueno, fíjate Sí Escogieron a Burrow Y fíjate que Que si escoges El mejor quarterback Del draft Estás dos años O puedes estar dos años Después en el Super Bowl La liga No voy a decir Que incentiva Que el dueño Del equipo Te pague Para que pierdas Pero más o menos Te paga para que pierdas Bueno, mira Este año Tenemos un equipo Que es de transición Quizás no nos vaya tan bien Yo entendería Si quedamos Entre los últimos puestos Y bueno Quizás eso Nos trae algo bueno Que es una compensación En el draft Y bueno Muchos dueños Probablemente No te ofrezcan El bono Por ir perdiendo Pero sí Cuando haces La planificación De la temporada Eso es obvio ¿No? A ver Vamos a tratar De pelear Por estar en los playoffs O vamos a hacer un equipo Que va a seguir Desarrollándose ¿No? Por ponerlo de alguna manera Y bueno Eso genera Este tipo de situaciones Aquí Flores Claro ¿Por qué no lo dijo antes? ¿No? Siempre queda esa Obviamente estaba trabajando Y no iba A arriesgar su trabajo Pero si de verdad Quería cambiar A la NFL Que es lo que creo Que es el mensaje Que está dando ahora Bueno El momento de hacerlo Era Soy un head coach De la NFL Y está pasando esto Tenemos que ajustar Esta regla del draft Los equipos están O bueno Por lo menos Mi equipo actual Me está ofreciendo esto Producto de este incentivo Que ofrece la liga Y eso Al final Desvirtúa un poco El deporte ¿No? Porque la idea Es que todos los equipos Traten de jugar Para ganar Lo vemos también En el básquet En el béisbol Un poquito menos Pero también sucede Y bueno Si quieres cambiar la liga A veces creo que Hay que hacerlo Desde adentro ¿No? Ya cuando te despiden Y estás fuera Parece un poco más Un acto De Tratar de vengarte ¿No? De los equipos Que no te dieron la oportunidad Que no te están dando un trabajo Ojo Eso no desvirtúa Que la denuncia Esté correcta ¿No? Hay que hacerla igual Pero si Siempre Si se quiere hacer un cambio Y se está dentro De la organización Es mejor ¿No? Dentro de la NFL Pero bueno El Aquí el problema principal Villegas No es tanto El que se haya hecho Tanking Porque es lo que tú dices Esto lo hace todo el mundo Hasta Pero si él quiere cambiar La NFL Que es lo que creo Que está detrás De todo esto Si no No te arriesgas así ¿No? A menos que Ok El dinero Pero Lo de los 100 mil dólares Es el detalle Villegas Sí Pero acuérdate Brian Flores Es un director técnico Afroamericano No hay muchos En la NFL Creo que va más por ahí La situación No se me ofrece Porque soy de esa raza Creo que Ese es el problema De fondo ¿No? Si fuese otro Si fuese otro Director Otro head coach De raza blanca No Director en jefe Vendría siendo más o menos ¿No? Sí Por favor A la cerrada Y vamos a hablar Entonces en esos términos ¿Es verdad que tú eres Mariscal Villegas? ¿De campo? No Nunca jugué fútbol americano Nunca jugué fútbol americano Si hubiese jugado fútbol americano Creo que hubiese sido safety Para estar por allá Trascorriendo Defendiendo Parece que Es parecido con O'Fill Parece que Juanca Si era mariscal de campo Oye Juanca tiene muchos problemas En los hombros No creo que Aunque corre No creo que sería un running back Aunque le falta un poquito De No le falta De fortaleza Le falta una arepita Le faltan arepitas Aunque Ahora hay running backs Que son más rapiditos Y no tan fuertotes Pero bueno Depende Tú Yo creo que tú Si sabemos que serías Tremendo mariscal Hermano Mira ya Espérate ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste ese señor? Por favor ¿Qué acaba de hacer? ¿De dónde sacaste ese señor? Bueno Hablando de problemas sociales El problema de fondo es ese Las pocas oportunidades Que reciben Y no solo los entrenadores En jefe Como diría Ricardo Sino también Esto pasa mucho En los quarterbacks La mayoría son De raza blanca Es la realidad Es una minoría Los pocos que son Realmente de raza negra Padma Holmes Creo que es de los pocos Que ha tenido mucho éxito En los últimos años Últimamente Sí Y bueno En su momento Kaepernick Y antes Creo que ¿Quién era el otro? Griffin ¿No? Bueno El ¿Cómo se llama? El objetivo de los Dolphins ¿Cómo que se llama? El de los Panthers También un tiempo ¿Cómo se llama? ¿No? Cam Newton Está Prescott también ¿No? Hay algunos Pero Bueno ¿Cómo que se llama? El socio de Texans De los Texans Que quiere Miami Él también Oh Watson De Sean Watson De Sean Watson Sí Hay algunos afroamericanos Pero no es la proporción No es 50-50 ¿No? Estamos claros en eso El Y en los En los coches Peor Pero mucho peor Y si nos vamos a gerencias Y a Y a dueños Pues muchísimo peor Y creo que por ahí es donde va el problema principal ¿No? De todo esto Pero bueno Es complicado Y cuánto tardará esto en resolverse además Estos son juicios de esos que tú sabes ¿No? Villegas Años y años Y sabrá Dios cuántas denuncias realmente hay Civiles y no civiles Que no se han hecho públicos Claro, claro Porque lo que sabemos es lo que salió Pero es complicado Yo honestamente no pienso que esto se vaya a resolver de alguna manera Más que a lo mejor cierta penalidad a los Dolphins Por Repito Aquí Lo que atrae la mayor parte de la atención Es lo de los 100.000 dólares Ahí Si eso se comprueba Ahí ya Ya es algo a ser penalizado No No es algo subjetivo Porque a lo mejor Que se yo Él dice Que los gigantes No lo contrataron Por ser afroamericano Pero Pero como tú pruebas eso A menos que haya una entrevista grabada O algo así Ahí cae Alguna conversación Algo que le hayan dicho No mira es que Exacto Tú eres de una raza Que no es nuestro target Que se yo Algo así Pero si no hay una grabación así Es la palabra de uno contra la del otro Y no hay como algo Bueno igual Igual puede haber una investigación ¿No? Puede Sin duda Pero es más difícil Las cosas subjetivas Es más difícil probarlo Es lo que creo que estás tratando de decir Ese tipo de cosas subjetivas Que quedan en el aire Probablemente es más difícil De conseguir una prueba con ello Pero un depósito De 100.000 dólares Por derrota Es un poco Menos difícil ¿No? Entonces yo creo que Además Además están las derrotas Y puedes revisar El estado de cuenta Bueno Vamos a ver Vamos a ver algo Por cierto Por ahí está llegando Juanca Vamos a darle la bienvenida Juanca Juanca ¿Cómo estás? Tenemos una pregunta directa ¿Cómo estás? Ah Ah no, no Quería comentar algo Porque Juanca siempre entra Mira Mira, mira, mira No, subjetivo es el odio Que tengo contra Contra mi compañía telefónica Eh Juanca Que hay de cierto Que tú En la escuela Eras mariscal De campo Cuando jugabas Fútbol americano No Eso no se jugaba en Venezuela Era baloncesto Volleyball Fútbol ¿Y qué posición Hubieses jugado De fútbol americano? Kicking ball Yo creo que yo hubiese sido Corredor Viste Te dije que iba a ser un running back Quizás un receiver Más que un running back Maybe receiver Los running back Tienen que estar Fortachones Pero mariscal no Mariscal no No, no, no Mira, de verdad Que nunca ha sido Mi fuerte Lanzar Con precisión Y a largas distancias Perfecto Por eso es que pensamos Que Villegas Debe ser mariscal Aquí en el equipo Bueno Nada Estamos hablando De lo de Brian Flowers Lo de Brian Flores Y la demanda Que está Que está ocurriendo Y insisto Yo no sé Qué tanto Esto se va a extender Yo creo que esta es la noticia Hoy Porque esta semana No hay Super Bowl Yo creo que No Tómenlo como quieras Si es bueno O malo Como sea Pero mi opinión Desde el punto de vista Subjetivo Bueno, claro ¿Es una opinión? Es que Bueno, no Desde el punto de vista Más objetivo Quiero decir Posible Quitando aquí Mi opinión Al respecto A lo que está sucediendo No creo que esto Llegue muy lejos Honestamente Más que una multa O una penalidad A los Dolphins Creo que Más de allí No va a ocurrir Y que Brian Flores No va a tener empleo En la NFL Eso creo que Es lo que va a ocurrir Lo que se va a desprender De toda esta novela Que está ocurriendo Actualmente Pero bueno Bueno muchachos Hablemos un poquito De NBA Ayer perdieron Como ya mencionamos Al principio Los primeros lugares Que teníamos aquí No podemos tener nada Bueno aquí En el sur de Florida Los Panthers No pueden alcanzar Dos flores Porque Dios mío Los Panthers Siguen activos Pero perdieron Contra los Rangers Que también están Filete Y el Miami Perdió por tercer Juego consecutivo Segundo En el mismo Período Contra Toronto Esta vez En Toronto En un estadio vacío Por cierto Que ya es un Eyesore Ya duele O sea Ver eso Después de que pasamos Todo lo que hemos pasado Volver a ver un estadio vacío Te da náuseas Pero náuseas Dio también Sobre todo el final Del juego El último cuarto Del Miami Que estuvo fatal ¿Qué tú crees Villegas Bueno además perdieron El primer lugar De haber ganado Están de terceros Con Chicago Están de segundo Empatado con Philadelphia Philadelphia De hecho el loco Está teniendo Una buena temporada Y no han salido Salgan decimos Ni una vez A ver Ayer El Miami Llegó a estar ganando Por 15 Y le remontaron Y después En el último cuarto Llegó a estar perdiendo Por cuánto Por 8 En algún momento Hasta el final Sí más o menos Muy mal Ese cambio Todo lo contrario De lo que había sido El duelo acá en Miami El del triple Tiempo extra Que por cierto Vimos con Juanca El sábado en la noche Ya con mucho frío Lo vimos ahí Parecía Canadá De Juanca Sí parecía que estábamos En Canadá Y estuvo bastante emocionante Pero fue todo lo contrario El Heat Ha tenido problemas Cerrando los partidos Creo que Lo hemos conversado Varias veces Le cuesta Terminar de darle El punto final A ese tipo de juegos Contra los Clippers Contra los Lakers Que son dos juegos Que se ganaron También se sufrió De ese problema El día Contra Toronto Que sí Era el primero De los juegos Que sí Era un partido parejo ¿Cuántas veces Nos fueron Juanca? Y creo que lo conversábamos A simplemente darle El balón a Butler Y que Butler Resuelva Y bueno Por los ¿Cuántos años Tiene Butler Aquí ya? Tres o cuatro ¿No? Tres temporadas Al menos No sé si años Pero tres temporadas Al menos Si tiene Creo que tres Y el porcentaje Es muy bajo De Jimmy Butler En este tipo De situaciones Y yo se lo comentaba Juanca Oye ¿Por qué no? Sobre todo En los momentos En los que había Bastantes segundos En el reloj ¿Por qué no? Armar una jugada Si Spolz Es uno de los mejores Viniendo de un tiempo extra Armando jugadas Y tienes a Butler Que es uno de esos Buenos jugadores Que no es solo Para lanzar al aro Sino también Para armar Jugadas para los demás Y teniendo a Bama de Bayo Teniendo a Hero En la cancha Tenía opciones El Miami Hiden En ese tipo de momentos Pero bueno Eso ya en lo puntual En cuanto a juegos cerrados Ayer se les termina Escapando un juego Que estaban ganando Por 15 Y no te debería suceder Obviamente es complicado Venías de jugar en Boston La noche anterior Siempre es difícil Creo que llegaron El mismo día ya A Toronto A jugar ¿No? De una vez ¿No? Prácticamente no tuvieron Chance Ni de descansar mucho Y es difícil Pero bueno Eso es lo que tienen Este tipo de giras ¿No? Que son complicadas Pero no sé Igual es bueno siempre Este tipo de derrotas Ricardo Porque también Los trae un poquito A la realidad nuevamente ¿No? Parecía que este equipo Estaba volando Pero bueno Hay que también Caer un poco En la realidad De la situación Y el este está muy parejo Esa es la verdad El este está ahorita Para cualquiera ¿Me dejas hacer un inciso De deporte Villegue y Juanca? Haz el inciso Porque Juanca está ahí Luchando con el sol Y con la señal Ya 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 te doy la palabra Juanca Para que hable La mitad de mí Estaba luchando Aquí con el sol Ten cuidado con eso Va a tener un bronceado De barba Ah bueno Imagínate tú Ya esto se acabó Los El Washington Football Team Ya eligió un hombre Y loguito y todo Ahora van a ser Aquí está Los Washington Commanders Ok bueno Está bien Cuidado con eso De comandante Commander en chef Está bien Está bien Aquí está el uniforme Lo estamos poniendo aquí En el videito Para que lo vea Luego en YouTube Pero de aquí A que veas esto En YouTube Ya probablemente Lo hayas visto Por todos Las comadrejas No 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 son comadrejas Es un nombre Los Commanders Está bien Está bien Los Commanders Está bien Es que tienen que empezar A tener nombres así Aunque a mí Te digo que a mí no me disgustaba El de Washington Football Team Ya después de tres años Pero qué feo es eso Bueno pero es divertido Y llega El equipo de fútbol americano De Washington Está bien Claro Listo Pero bueno Eligieron los Commanders El de los Guardianes Por cierto Ya está Me gusta Ya ustedes vieron Que me compré El logo Me gusta De verdad Pero Guardianes No es Guardianes No es tu equipo Allá en Venezuela En la liga De Los Guardianes De Caracas Del baloncesto No no Esparta 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 Es de Montedeoca Imagínate Esparta Los Esparta De Margarita A ver Juanca Continúa con el Mira yo creo que Un Ayer Algo a apuntar Ayer es Creo que La zona de triples Yo creo que ayer Ahí estuvo la diferencia Fíjate que en Miami Solamente dos jugadores Pudieron resaltar Un poco la ofensiva Van a De Valle Con un partidazo Y Jimmy Butler Que falló Muchos tiros Sí Pero fíjate que Jimmy Butler Consigue como anotar Siempre Él va a buscar La manera de anotar Ya lo que esté haciendo En las últimas En las pelotas finales En los últimos segundos Bueno Si falla o acierta Al final hay que tomar el tiro Pero 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 creo que Siempre busca La manera de anotar Ayer fueron 10 de 10 En tiros libres A ver Que se paró 10 veces ahí El otro día Miami falló varios Tiros libres Importantes En lo que fue Esa derrota Ante Toronto También por cierto Y desde la línea De triples Creo que En esta pequeña Mala racha De tres derrotas consecutivas Ha quedado En evidencia Que es importante Para este equipo Duncan Robinson Además Kyle Lowry Kyle Lowry También obviamente En los estados Eso es una baja Súper sensible Pero en el tema De Duncan Robinson Porque son puntos Con los que El armado Espolstra Quizás Cuenta Y no hacerlo Consistentemente Al menos en el promedio Al menos 9 11 puntos Creo que le va a afectar Bastante a Miami Porque Si mal no recuerdo Según estuve Lo que vi en el partido Pero lo que estuve viendo En las estadísticas Es que la diferencia Estuvo ahí Me parece El resto del partido Estuvo muy parejo Miami superando Incluso a Toronto Como lo dijo el marcador Durante casi todo el juego La primera La primera Ventaja En el marcador Que tuvo Toronto Fue ya al final En el último cuarto En puntos de 3 Miami Gidano Tuvo 26% 8 de 30 Y Toronto Tuvo 12 de 26 46.2% Hay una diferencia clave Duncan Robinson Solo jugó 14 minutos 14 Y muy tímidos Todos también lanzando Fíjate la cantidad De intentos de triple A menos que Bueno También les marcaron El perímetro También premio La defensa De un equipo Estos dos equipos Marcan muy bien Marcan muy bien ambos Pero por ejemplo Ayer Repito Jugó 14 minutos Robinson Y 14 también jugó Kellen Martin Que ha estado realmente mal En las últimas semanas Por muy bien Que hablamos de él al principio Y todo lo que tú quieras Ha estado realmente mal No por nada Tuvo el peor plus minus Y por mucho Del equipo Tuvo el plus minus De Kellen Martin Fue menos 14 El que más se le acercó Fue menos 2 Ok Que tuvieron varios Con menos 2 Incluido Robinson Mucho tiempo ahí Mientras Toronto Venía remontando Yo prefiero darle ese tiempo Sobre todo cuando Se te venía el mundo encima Al final No tanto que se te venía El mundo encima Porque realmente No fue una ofensiva Férrea de Toronto Que te pasó por encima No Fue básicamente tu Poca capacidad De anotar Yo prefiero Darle esos minutos A Duncan Robinson Porque tú no sabes Si de repente Te marca dos triples De la nada Y son 6 puntos Porque creo que 3 más 3 es 6 En vez de Kellen Martin Por ejemplo A ver Quizás le puedes dar Más minutos a Robinson Pero no todos Los de Martin Ayer me parece Que estuvo muy mal Hay 3 minutos Creo que los minutos De Struz Son los que le podrías dar A Robinson Y ayer nada más Tuvo 9 No fue como contra Boston Que tuvo 20 y tantos Hay un detalle Con Kellen Martin Sobre todo Kellen Martin Quizás no Max Struz Porque Max Struz Es más que todo un shooter Y puede entrar a lanzar En cambio Kellen Martin Como es más jugón Le gusta conducir la pelota Es más juguetón Más juguetón con la pelota La conduce Es más de atacar el aro Y hay que tener algo Muy en cuenta Y esto sucede Tanto en equipo Como a nivel colectivo Tanto a nivel colectivo Como a nivel individual Quizás a Kellen Martin No es un mal jugador Pero bueno Lo que vimos Fue un jugador potenciado Por un contexto El contexto El contexto de ser el líder De una segunda unidad O de un primer equipo Por las bajas que había en su momento De una primera unidad Entonces el contexto Quizás le dio Potenció al juego Por momentos Por tener ese protagonismo De Kellen Martin Y ya jugando Como una segunda arma O hasta tercera arma En la segunda unidad Cambia un poco la cosa Porque quizás no explotas Esa faceta de su juego Que fue lo que en ese momento Se vio mejor Quizás por ahí Es que viene la baja En los números Lo que dice Montes de Ocas Bueno En fin Yo creo que Si vemos el lado positivo Nos podemos ir Con lo que mencionó Villegas De quizás que esto sirva Como una especie De sacudón El gran juego De Adebayo Que mencionaba Juanca Que tenemos tiempo Pidiéndoselo Sobre todo A mí me hubiese gustado Verlo el día de Boston Ya te lo dio Tenía tiempo pidiéndoselo Y te lo dio ya El juego bueno No, no me lo dio a mí Se lo dio a la fanatica de Miami Se lo dio a la fanatica de Miami El día que no estaba Butler Ni Stoker Contra Boston Que era un día En el que van a Debayo Tienes que montarte El equipo al hombro Y no sucedió Sí, eso lo habíamos dicho Sí, creo que son tres A ver Contamos tres Pero realmente El del tercer tiempo El de tres tiempos extras Es difícil de criticar Pudieron haber ganado Dos de esos tres Es una racha negativa Peculiar Por lo menos El de ayer Se debió haber ganado Pero estuvieron más cerca De ganar el primero Que el del triple tiempo Cuando eres un equipo ganador Un equipo que ya tiene 32 víctores Y 20 derrotas Es como dice Villegas Es una racha negativa Peculiar Tienes que saber Identificar las cosas malas En lo bueno Porque al final Este equipo tiene Creo que 16 ganados De los últimos 23 juegos Una cosa así O sea, no es un mal récord Tampoco Que hayan perdido Tres consecutivos Bueno, le puede pasar A cualquier equipo Porque está sucediendo En la NBA actual Salvo Phoenix Todos han pasado Por malos momentos Entonces Creo que No es un mal momento Pero sí es interesante Ver cómo el X-Postra Va a identificar Esos problemas En lo bueno Porque al final Está de tercero Está con el fresquito Sí, es decir Todavía no hay que Prender alarmas Ni mucho menos Pero yo creo que En este instante Sí ya está comenzando A pesar bastante La ausencia de Kyle Lowry Alguien que pueda Poner orden Como puesto uno Como base armador En estos últimos Ayer, por ejemplo Es lo que Creo que más Le faltó al Miami Heat Que baje un poquito Las revoluciones Del momento ¿Ok? Que ordene un poco La ofensiva Y buscando esos tres Puntos Dos puntos Que se yo Que hubiese apagado Un poco La remontada De los Raptors De Toronto Pero Insisto Ayer Eris Ponte lo mencionó Que la situación De Kyle Lowry Que no sabemos Cuál es Está por encima De cualquier otra cosa Ya Sí, sí Termina Pensé que ya habías terminado No, no Digo Ya su ausencia Ya son como Tres semanas Ya empieza a pesar Bastante Sí, ya Uno se da cuenta Que es algo grave Sí Precisamente Sobre él Iba a hablar Porque En lo que es La defensa Perimetral Fíjate que ayer Lo que hizo Gary Trent Jr Igualó el récord De franquicia De Toronto De cinco partidos Consecutivos Con al menos Treinta puntos También es su récord Personal Lógicamente Entonces Hace falta Kyle Lowry Yo siempre me imaginé O pensé Que ese era Un puesto Que había que llenar A pesar de que No ha sido un mal trabajo Goran Dragic Porque Porque tú En los momentos finales Cuando terminaba El puesto Número uno Por cierto El presidente de la peña El Miami Heat Goran Dragic Imagínate Ojalá se lo traigan De regreso En esos minutos Cuando Goran Cuando no Goran Dragic Digo Cuando un escolta Y un piloto Estaban para Miami Tanto defendiendo Como atacando Tú no tenías claro Quién era Ahora sí lo tienes claro Está Kyle Lowry Y con capacidad De defender a cualquier jugador Sí Dale Juanca Que te No y el otro día Por ejemplo En el triple overtime Tanto Hero Como Butler Se volvieron Etcétera Con la pelota No sé si el cansancio O Vicentico El que estuvo En el triple Tiempo extra El alma El equipo El resto Les costó un poco Manejar el balón Y bueno En ese tipo de momentos Sobre todo Pensando en los playoffs Tienes que tener Alguien con quien Tú puedas confiar La pelota Y ese bueno Obviamente será Lowry En su momento Pero bueno Nada Esperar Mañana juegan otra vez Contra los Spurs Creo Así que ahí debería Acabarse la rachita Villegas rápidamente ¿Qué pasó con la magia Peckerman? La magia Peckerman Bueno la magia Peckerman no estuvo En Montevideo Ayer le dieron un baile A Venezuela Normal Fue la derrota Mira La derrota Número 12 Para Venezuela En estos En esta eliminatoria En 16 partidos Le han hecho 30 goles En 16 partidos Un desastre Una locura Lo de Venezuela Están en eliminatorias Pero esa no es la noticia De las eliminatorias Ya Venezuela Ha sido la peor eliminatoria Para Venezuela En la que tú tengas Uso de razón Oye La pasada también Fue muy mala Déjame regresar Pero a este nivel Perdiendo 12 16 partidos Perdieron 10 No estuvo tan Y terminaron ¿Con cuántos puntos? Con 12 puntos En puntos Están ahí Están peleando En puntos Están muy cerca Quedan dos Quedan dos Dos juegos O sea que si Venezuela Empata los dos Que queda Empata aquella Situación ¿Sabes con quién? Con Argentina Y con Colombia Son los dos últimos partidos Argentina de visitante Allá en Buenos Aires El de Colombia Va a estar bueno Y el de Colombia Bueno lo de Colombia Que es la verdadera noticia De las eliminatorias Perdió un partido difícil Contra Argentina Quedó con 17 puntos A 4 de Perú Quedan dos partidos O sea 6 puntos por jugar Perú es el repechaje Ojo Tampoco es que Perú es el repechaje Sí Y el cuarto lugar Que es Uruguay Quedó a 5 puntos Para Colombia Muy muy difícil Para los colombianos Que les quedan Un par de jueguitos Ya decíamos Contra Bolivia En casa Tienen que ganar Bolivia también Ya quedó fuera Con la derrota Talleras de Chile Y después Contra Venezuela En Venezuela Que bueno Vamos a ver si Llegan con algún tipo De opción Porque si Lo bueno para ellos Es que juegan Perú contra Uruguay En marzo La primera jornada Ese mismo día Que ellos enfrentan A Bolivia Así que si Perú y Uruguay Se hacen daño Si Uruguay le gana A Perú O al revés O si empatan Los perú serios Se empatan Para ellos Bueno El problema es que Ya Uruguay Llegaría a 23 Y Colombia Tendría que ganar Los dos Y se tienen que ir A los goles Y tal Y bueno Ahí se complica Lo de Colombia Está muy difícil Está realmente complicado ¿Está un fresquito? ¿Está un fresquito? Bueno Por los amigos colombianos No Por el necio de Mariano Sí Porque se burló De la Binotinto Y ahora tienen 7 partidos Sin hacer gol Un desastre Lo de Colombia Goles a favor 16 En esta eliminatoria Ecuador Venía muy mal En este registro Con Ecuador no Uruguay Antes del partido de ayer Que le metió 4 a Venezuela Tenía 15 Paraguay tiene 9 apenas Muy mal también Venezuela tiene 14 al menos O sea Colombia solamente Ha echado 2 goles Más que Venezuela Por eso te digo Es que es terrible Lo de Colombia Muy mal Y 7 partidos consecutivos Sin hacer ni un gol Por suerte Ha empatado 2-0-0 Pero imagínate Así no se puede clasificar Las 12 derrotas De Venezuela Es complicada El que más cerca está No, no, no Estamos comparando La eliminatoria Colombia es mejor Que la de Venezuela Y punto Pero Colombia No, no, no Simplemente aquí Estoy viendo la tabla Analizándola Y veo que por ejemplo Paraguay tiene 7 empates Es que ellos estuvieron vivos Mucho tiempo A punta de empates Sí Venezuela tiene más victorias Que Paraguay Pero eso 7 empates Y tiene la misma cantidad De victorias que Colombia Que son 3 Increíble Colombia tiene 3 victorias Nada más 3 victorias Sí Y una de ellas Fue contra Venezuela Precisamente El otro problema De Colombia Es que tiene por encima Chile Que también todavía Tiene cierta oportunidad Después de haber ganado Ayer En En La Paz Que no es nada fácil Lo malo para Chile Es que le toca Brasil En la penúltima jornada Y cerrará contra Uruguay En un partido Que también promete bastante Así que Hasta el último minuto Creo que estaremos En esta eliminatoria Otra vez Como el año pasado Definiendo Los que van a clasificar Ya sabemos Que está dentro Brasil Argentina Ecuador Ya puso prácticamente Los dos pies dentro también Con el empate ayer Ante Perú Si hubiese ganado Que estaba ganando ese partido Ya hubiese clasificado Matemáticamente Ya está Al menos En el repechaje Ecuador Porque ya Chile No lo puede alcanzar Pero todavía Perú y Uruguay Podrían alcanzarlo Aunque aquí es interesante Porque como se enfrentan Perú y Uruguay Yo creo que Ecuador Ya está clasificado No he visto realmente A los especialistas Hablando de esto Pero ¿Puede el especialista Oye? No, no, no No porque no En numerología no Pero viéndolo así Por encima Si juegan Perú y Uruguay Que tienen 22 y 21 Y Ecuador tiene 25 Ya van a clasificar Ah, pero Ecuador Ecuador se ve cómodo Y llega Sí, sí, pero bueno Hay que esperar Hasta que sea oficial Porque fíjate Su eliminación Parecía cómodo Y quedó fuera Su Digamos como Su base Es Chile Que es el que está En el primer puesto De la eliminación Tiene 19 puntos Y Ecuador Son 6 Debería Tienen que perder Los 2 Y que Chile Además gane los 2 También En todo caso El número mágico Es son 6 puntos Si uno Perú con Ecuador con un puntito más Ya se asegura De estar en el mundial Pero bueno Nada Esperar a ver Perú haciendo también Un buen remonte Como la eliminatoria anterior Chile Va a ver Si puede meterse Hasta el final Pero lo de Colombia Es la noticia negativa Además de Bolivia También Venía con la oportunidad Bolivia Tenía 15 puntos Los mismos que tiene ahora Pero iba a enfrentar A Venezuela Que es la última Y iba a enfrentar A Chile en casa ¿Pero está Peckerman Villegas? No, pero escúchame Se fue perdiendo Los 2 partidos Bolivia Y ahora está afuera Ya hasta renunció El amigo tuyo Farías Así que Renunció Pero por ahí Desmintieron que había renunciado No, no Ya está listo ¿Había renunciado, verdad? Sí, sí, sí Ya De hecho Lo dijo en rueda de prensa Que el problema era él Por no haber clasificado Y listo Que ya Carita pela Exacto Se cierra ese ciclo Entonces para Farías Y bueno La magia Peckerman Tendrá que esperar Hasta marzo Enfrentan a Argentina Y después a los amigos Antes de irnos Ya tengo que aprovechar Para preguntarte ¿Cuándo es la Champions? Ya es pronto, ¿verdad? La Champions es febrero Vamos a ver Cuándo es la Champions Por eso Ya hoy es 2 de febrero Y ya el PSG quedó fuera ¡Oh! De la cuestióncita esta De la Copa de Francia La Copa de Francia El 15 de febrero PSG Real Madrid ¡Oh! O sea, no el martes que viene Sino el próximo Sí Hoy estamos a 2, ¿no? Es 8 Sí Martes que viene es 8 El próximo es 15 Perfecto Exactamente Ese día PSG Real Madrid Sporting Lisboa Manchester City Son los duelos que Que se estarán dando Está bien Perfecto Bueno, ya veo que te vengo que Váyalo Ten cuidado con los mariscales De campo por ahí Por Miami Mira tú, eh Tira Dios What a stupid son of a bitch Ú, eh Gracias por ver el video.